¿Cuáles son las tareas de un Community Manager Freelance? Sé que te interesa mucho este tema, así que vamos a ver, según mi experiencia, cuáles son todas esas tareas para que lo puedas tener bien ordenadito en tu mente y no se te escape nada. Para hacértelo más fácil te lo he dividido en tres categorías. Por un lado estarían las tareas de gestión, por otro lado estarían las tareas propias que realiza un Community Manager y por último las tareas de Marketing. Por tareas de gestión me refiero a aquellas tareas que implican el hecho de estar trabajando como freelance, desde enviar un presupuesto cuando un cliente te lo solicita, enviar un contrato cuando ya definitivamente el cliente decide que quiere trabajar contigo y enviarle por último la factura al cliente. Sobre el tema de las facturas, al principio una de las dudas que me surgió fue cuando envío la factura, envío la factura una vez ya realizado el trabajo o envío la factura antes, o sea, en la primera semana que ya empieza a trabajar con él. Y yo te recomendaría que lo enviases siempre antes, es decir, en la primera semana o en los primeros 10 días cuando ya empieces a trabajar con el cliente, que envíes ya directamente la factura y que cobres por ello por adelantado, que todavía no hayas trabajado con él. Porque existen muchos clientes que en principio tú le envías el presupuesto, le dices, mira, yo cobro tanto, si me lo aceptas empezamos a trabajar juntos, ellos dicen, vale, sí, me encaja el presupuesto, empiezas a trabajar con ellos, estás a lo mejor una semana, dos semanas, y de repente ese cliente se te echa para atrás. Y te dicen, no, es que ahora mismo no me viene bien, o lo que sea, y te encuentras con que tú has estado realizando un trabajo, has estado enviando unas horas y no has cobrado nada por ese cliente. Por tanto, para solventar esto lo que te diría es que la factura la enviases siempre por adelantado, es decir, hace menos de mes tú envías la factura que corresponde a ese mes y ya te aseguras de que de alguna manera vas a cobrar por ese servicio antes de ponerte ahí a trabajar como una loca y no tengas la certeza de que vas a cobrar por esos servicios. Con clientes con los que tengas mucha confianza, que sepas que realmente ese cliente te va a pagar sí o sí, quizás puedes cobrarles al final, ¿no? Al final del mes, una vez ya realizado el trabajo. En segundo lugar tendríamos las tareas propias del community manager, que van pues desde el análisis de las redes sociales del cliente una vez que empiezas a trabajar con un cliente, lo primero que tienes que hacer es analizar la situación, es decir, ver en qué redes sociales se ha estado ese cliente trabajando, cuáles han sido un poco los resultados que han conseguido, incluso podrías sacarte pantallazo de las estadísticas un poco para decirle en un futuro si ese cliente de alguna manera te empieza a decir ay, es que parece que esto en las redes sociales vamos muy lentos, no, no conseguimos seguidores rápido como yo me pensaba, tú les puedes decir, mira, le sacas las estadísticas y dices, mira, en un año tú has conseguido, imagínate, 500 seguidores, no pretendas ahora en un mes que llevamos trabajando conseguir 500, o sea, en un mes nosotros hemos conseguido, imagínate, pues 150, 200 seguidores trabajando de forma orgánica, eso te servirá el hecho de tener esos datos y ese análisis previo realizado para en el caso de que el cliente te pueda venir y recriminar en algún momento que vais muy lentos, pues le puedas de alguna manera rebatir. Un community manager también establece de alguna manera en que redes sociales se va a trabajar, en función también del público objetivo que tiene ese cliente, pues a lo mejor conviene más estar en Instagram, en Facebook o en LinkedIn, depende, ¿no?, del cliente que te salga. Puede que tengas clientes que te digan, mira, yo quiero estar en todas las redes sociales, pero si realmente ese cliente tú ves que no tiene los recursos suficientes como para estar en todas las redes sociales, trabajándolas bien, ¿no?, o sea, con buen contenido, sería conveniente que tú le dijeras, mira, creo que deberíamos de centrarnos en estas dos, que es realmente donde se muestra tu público objetivo y luego ya vamos viendo, ¿no? Pero a veces, yo esto se lo digo mucho a los clientes, el querer cazar cinco liebres no significa que vayas a cazar cinco, a lo mejor no cazas ninguna, pero el hecho de apuntar a una liebre seguramente hace que, por lo menos, esa liebre la caces. Por último, un community manager crea el calendario editorial, es decir, el plan de contenidos que es lo que se va a ir publicando cada día y se encarga de programar todo ese contenido a lo largo de, pues, un mes, 15 días. Lo ideal sería que tú pudieras programar el contenido de cara a un mes, ¿no? Hacerlo un mismo día, programar todo el contenido y ya poder dedicarte a otras cosas, como dinamizar las redes sociales, dedicarle un tiempo para que esas redes sociales del cliente vayan creciendo. Pero lo que pasa es que muchas veces el cliente no te manda el material a tiempo, ¿no? Entonces, tienes que programarlo un poco sobre la marcha, igual programas 15 días o igual te da tiempo a programar una semana y ya está. A la hora de realizar ese calendario editorial, lo que es muy importante es determinar la frecuencia de publicaciones. Es decir, ¿cuántos posts vamos a realizar a la semana, por ejemplo, no? O si vamos a subir un vídeo, un vídeo a YouTube, porque es un cliente que viene a trabajar YouTube, ¿cuántos vídeos podemos subir? Pues a lo mejor solo podemos subir uno cada 15 días. Entonces, tenemos que determinar muy bien esa frecuencia porque el algoritmo ya sabéis que lo tiene en cuenta y si no subes, si no eres constante y no subes contenido continuamente, eso de alguna manera te penaliza. Y como he dicho antes, un community manager también se encargaría de dinamizar las redes sociales, de darle movimiento, de interactuar, escribir algún comentario a alguna influencer, dar a conocer esa marca, hacerla visible, ¿no? En el mundo de las redes sociales para que cada vez más gente la pueda ir conociendo. La labor de la atención al cliente es un servicio que también puede ofrecer un community manager freelance, pero ahí también tú tienes que delimitar si quieres ofrecer ese servicio o no porque hay sectores que son muy específicos, sectores que necesitas conocimientos. Imagínate que te viene un cliente relacionado con el sector médico y que tú no estás especializada realmente en ese sector. Entonces, en ese caso es preferible que sea una persona del propio equipo de la empresa del cliente la que se encargue de contestar esos comentarios que trates de contestarlos tú y por intentar hacerlo lo hagas mal, ¿no? Y no des una buena imagen. Y al último que haríamos sería realizar un análisis o un informe mensual, poder realizar un informe mensual o bien quedar con el cliente en una reunión por videoconferencia presidencial para poder explicarle, bueno, pues cómo han ido los resultados, explicarle un poco la evolución de las redes sociales, cuánto tráfico en la web hemos conseguido, cuánto alcance hemos aumentado. Tener claros esos datos y sabérselos explicar al cliente te ayudarán también a demostrar de alguna manera los resultados que estás consiguiendo y que ese cliente de repente diga no, es que esto de las redes sociales no me está sirviendo para nada, ¿no? Si eres capaz de alguna manera de demostrar al cliente que a través de las redes sociales le estás aumentando el tráfico de su página web e incluso le has conseguido ventas, es muy poco probable que ese cliente vaya a dejar de solicitar tus servicios. Y ya por último, el tercer bloque al que le vas a tener que dedicar tiempo sobre todo al principio, cuando arrancas con el negocio es al marketing, es decir, a tu propio marketing, a darte a conocer tú como community manager freelance y aquí hay muchas maneras de hacerlo. Hay community manager freelance que de repente dicen voy a salir a la calle, voy a contactar con negocios para ofrecer mis servicios. En mi caso yo prefería hacerlo a través del inbound marketing, es decir, a través de el poder compartir contenidos a través de mis redes sociales porque pensé si realmente yo estoy vendiendo que puedo conseguir clientes a las empresas a través de las redes sociales, lo lógico no es que salga a la calle a buscar clientes sino que lo puedo hacer a través de las redes sociales, a través de estrategias de marketing y aplicando lo que yo sé a mi propio negocio. Si quieres que te cuente más acerca de cómo empecé a captar mis primeros clientes déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si te ha interesado este vídeo te invito a que me sigas en mis redes sociales que tengo Instagram, tengo LinkedIn y a que te suscribas al canal por aquí abajo para estar al tanto de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!